Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Siento Dios diciendo para mí. ¡Gracias! Aleluya, aleluya, aleluya. Un poquitito de esta mujer o de este hombre llamado Manoa. Un muchachito bien conocido por nosotros llamado Sansón. La Biblia dice que usted conoce la historia de Israel. Israel era un pueblo que en un tiempo cuando Dios levantaba un juez o un profeta o un hombre que pudiera dirigirles y hablarles la palabra que los cambiaría y que lo transformaría, ellos se enderezaban y comenzaban a andar conforme a las leyes de Dios, conforme a las leyes de Jehová, conforme a la palabra que estaba establecida para que ellos caminaran. Pero dice la Biblia que según les era quitado el hombre que le era levantado como profeta, como hombre de Dios, dice que el pueblo volvía a sus pasados caminos, volvía a hacer las cosas pasadas y volvía, aleluya, a pecar contra el Dios de los cielos. Tal cosa provocaba que Dios se molestara contra Israel. Tal cosa provocaba que Dios se molestara contra su pueblo a tal nivel que dice que Dios mismo lo entregaba a lo que eran sus enemigos. Lo entregaba en manos de los enemigos y pasaban el proceso de lo que era la opresión, pasaban el proceso de lo que era la esclavitud. Escuche esto, un pueblo llamado a ser libre, un pueblo llamado a vivir en plenitud, de repente vive bajo opresión, de repente vive en esclavitud, de repente vive en una cárcel. Aleluya, donde no tiene libertad de hacer lo que quiera porque hay un enemigo que lo oprime. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y viéndose tantos casos, dice la Biblia, Dios levantaba un hombre de Dios, levantaba este hombre de Dios cuando llegaba la temporada que este hombre desaparecía. Oye, el hombre ha quitado para ser llevado a la presencia de Dios. Dice que el pueblo Israel se desordenaba, el pueblo Israel de repente soltaba todo y volvía a su pasado camino, volvía a su pasada manera de vivir. Y la palabra establece, mis amados hermanos, que viviéndose en esta trayectoria, viviéndose en esta manera de vida, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que comenzaron los enemigos a oprimir a Israel. ¿Y sabe qué? De repente, mis amados hermanos, Israel comenzó a gritar, Israel comenzó a llorar, Israel comenzó a alabarse a Dios, a aclamar al Dios del cielo. Y dice la palabra de Dios que de repente al Señor se le ocurre o al Señor le place visitar a un hombre llamado Manoa, a lucha de la tribu de Dan. Quizás, alabándose al nombre de Cristo, este hombre no era el hombre más conocido en su territorio. Quizás este hombre, alabándose al nombre de Jesús, lo que se escuchaba era burla. ¿Por qué burla? Usted me dirá. Porque la Biblia establece que la mujer de este hombre era estéril, mis amados hermanos. La mujer no podía dar a luz. Y ¿sabes algo? Una mujer que no tuviera esta virtud en aquellos tiempos, una mujer que no tuviera este regalo precioso de Dios, la sociedad la menospreciaba. La sociedad la tenía un poco, la sociedad la miraba feo. Pero dice la palabra de Dios que un día de repente el ángel le llevaba a visita la casa de Manoa. Y cuando visita la casa de Manoa, ¿sabes? Me llama la atención en mis amados hermanos que de repente Dios le habla, no a Manoa, sino que le habla a la mujer que es menospreciada. Escuchen esto. Ahora es el nombre del Cristo de la gloria. El ángel de Jehová, si hubiese sido otro, va y habla con un hombre que sí puede dar hijos y no habla con una mujer que es estéril. Pero de repente a Dios le place hablar con una mujer que aparentemente en la sociedad no tenía posibilidades. Que aparentemente para su vecino no valía nada. Que aparentemente para todo el que la veía, para todo el que la rodeaba, era cualquier cosa. Pero ¿por qué es esto? Porque era estéril. La mujer no era fértil. Y de repente alabamos el nombre de Cristo. Le llega la voz de Dios. Llega el ángel de Jehová y le dice, ¿sabes algo? Hasta hoy tú estarás estéril. Hasta hoy tú no estuve de jaraza de no ser fértil. Hasta hoy tú vas a estar sin concebir. ¿Y por qué es esto? Si yo soy vieja, señora. Si yo no tengo edad para esto. Pero ¿sabes algo? En medio de tu vejez. En medio de tus circunstancias. En medio de este proceso. Yo quiero decirte que vas a concebir y que vas a dar a luz. Por eso es que yo creo que en la tierra donde hay más pecado. Que en el territorio donde hay más drogadistas. Donde hay más prostitutas. Donde hay más idolatría. Es en el lugar donde Dios quiere manifestarse. En el lugar que nadie cree que Dios puede hacerlo. Ahí Dios quiere hacerlo. Ahí Dios quiere hacerlo. ¿Alguien puede gritar amén? Hay el resto conmigo en esta hora. Alabado es el nombre del Cristo de la gloria. Por eso ¿sabes algo? Yo soy de los que crean firmemente. Alabado sea Dios. Que donde abundó el pecado, sobreabundo la gracia. Y que donde más pecado hay. Que donde más inmundicia hay. Hay alguien que está dispuesto. Y está preparado a extender su mano de favor. Y poderosa. Para salvar las almas. ¿Sabe algo? No para apoyar la sinvergüenza. No para apoyar el pecado. Es para sacarlo para afuera. Es para echarlo fuera. Y establecer el orden divino. Es para echarlo fuera. Y establecer el orden divino. Yo no sé cuánto están preparados esta noche. Pero vine a hablar del parque de Dios. Llegó el Rey de Reyes. Llegó el Señor de señores. Llegó Jesús de Nazaret. Y el pecado va para afuera. La malicia va para afuera. Alabado sea Dios. Aleluya. 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 El Señor visita a esta mujer. Y le dice. ¿Sabes qué? Israel vive en opresión. Pero yo voy a traer un hombre que comenzará a salvar a Israel. mire esto. Mire esto hermano. Habían mujeres más fértiles que esta mujer. Que la esposa de Manoa. Habían mujeres que quizás ya tenían 12 hijos. Habían mujeres que quizás tenían mejor posición que ella. Quizás eran más conocidas que ella. Y de repente. Al Señor le place revelársele a ella. ¿A quién? A la estéril. ¿A quién? A la menospreciada. Y usted dirá. Pero varón. La Biblia no dice que ella la menospreciaba. Pero solamente usted tiene que leer el texto y el contexto. Y darse cuenta que. Una mujer. En estas condiciones. No era necesario que le dijeran a ella menospreciada. Porque usted tiene que saberlo. Y es justamente a ella. A Dios le place. Revelársele. Justamente a ella. A Dios le place hablarle. ¿Y sabe qué? De una mujer estéril. De una mujer que no puede tener hijos. De ella. Sacar un salvador. Para Israel. Yo no sé si usted me está entendiendo. De una mujer estéril. Dios levanta un salvador. Dios. O sea que de una mujer. O un hombre. Envuelta en el pecado. Dios puede levantar un gran profeta en Ecuador. Ay, ay. Yo no sé si usted me va a creer. Porque yo le estoy hablando. Pero quiero hablar con alguien de fe. O sea. Que de un hombre envuelto en la droga. Que de un hombre viviendo de la delincuencia. Que de un hombre que todo el mundo perdió la esperanza. De él Dios puede sacar un evangelista. De él Dios puede sacar un profeta. De él Dios puede sacar un pastor. Aleluya. Yo no sé si alguien está preparado. Para declarar esta palabra sobre esta tierra. Pero Dios. De lo vil. Y de lo preciado. De este lugar. De ahí Dios va a sacar a alguien. De ahí Dios va a sacar a alguien. De ahí Dios va a sacar. Un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Señor. Señor. Pero. Hay más. Que pueden. Y yo diciéndote. Pero es a ti que yo te quiero. Señor. Pero. ¿Por qué a mí? Si en mi familia. Hay doctores. Si en mi familia. Hay tantos ingenieros. Hay tantos empresarios. ¿Por qué a mí? Es a ti que yo te quiero. Amén. Amén. Pero es que. Nadie me va a creer. La gente me menosprecia. La gente me mira feo. Porque sabe todo lo que yo he hecho. Sabe todo lo que yo he hecho. Pero dice Dios. Es a ti que yo te voy a levantar. Aleluya. Señor. Es que yo he cometido mucho pecado. Es que yo te he faltado mucho. Es que yo te he fallado mucho. Y Dios. Diciéndote. Es a ti que yo te quiero salvar. Es a ti que yo te quiero cambiar la vida. Es a ti que te quiero dar un nuevo futuro. Es a ti que quiero cambiarte el nombre. Es a ti. Que quiero perfeccionar mi gloria. Es a ti. Es a ti. Hay alguien que alaba la gloria en esta hora. Hay alguien que alaba a Dios en este lugar. Aleluya. Es a ti que lo quiero hacer. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? Lo que es. Que de donde no hay esperanza. Dios levante una esperanza. ¿Sabe usted que de un pecado. Que de un error. Dios. De repente. Levanta un propósito. Y me veía como ya yo estaba quedando sin respiración. Cuando me llevó donde el curandero. El curandero dice que hizo unos asuntos medio raros. Ahí no me acuerdo como se llama. Pero esto no le resultó. Yo mejor me puse peor de lo que tenía que estar. Y dice que ya me cae pocos minutos de aliento. Cuando se para él en un semáforo a mirar al cielo. Y dice donde que bruja voy. Donde que curandero voy. Donde quien voy. Aleluya. Me dicen ellos que se para un hombre en lo de él. Le dijo. Llévalo al médico. Pero yo dudo que él llegue. Le dijo. Quiero que lo lleve. Llévalo al hospital. Pero yo dudo que él llegue. El niño se está poniendo morado. El niño ya no respira. Él no puede llegar. Tiene para el pasaje. Él le dijo. No, no tengo para el pasaje. Él le dijo. Yo tampoco tengo para darte. Pero corre. Hazlo rápido. Y usted no se imagina. Creo que a algunos 10 kilómetros. Le tocó caminar a mi padrastro. Para llevarme al hospital. Y cuando me llevó al hospital. Hasta ahí solamente supe. Que hicieron algo en el hospital. Y la misma gente. Los mismos doctores. En el hospital. Le dijeron a mis padres. Le dijeron. Lamentablemente el caso. Hay que decirle a ustedes algo. Este niño. Es un milagro de Dios. Este niño es un propósito de Dios. Porque llegó con milésimas de segundo de vida. A este hospital. Y hemos podido salvarle la vida. Pero ¿saben algo? El diablo intentó matarme en la niñez. Pero lo que él no sabía. Lo que la gente no entendía. Lo que los hombres no entendían. Lo que mi padre no entendía. Era que en este niño que salió del pecado. Que salió de la inmundicia. Dios tenía un plan divino. Dios tenía un propósito eterno. Dios tenía un plan eterno con ella.